Qué pobres tan ricos, el corazón... No, no voy. ¡Mijalángelo! ¿Qué no voy? Está bien. Acompáñame, bambino. ¡Mijalángelo! Quiero darte las gracias de todo corazón por lo que hiciste por nosotros. Un especial por mí. Por la tuva, mamá. No hay nada que agradecer. Eso es lo que hace uno por su familia. Cuidarla, protegerla, quererla. ¿Ya ven? Bambino. ¿Qué? 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 Da Vinci. Su hermano, el suo fratello, heredó la calidad humana... ¿De quién? Sua madre. Ajá, sí. Miguel Ángel, ¿a dónde vas a ir? No sé, los Menchaca me quieren matar. Y la verdad es que prefiero no estar con ustedes ahorita. Percibo cierto dejo de resentimiento en tus palabras y, sobre todo, en tu tono de voz. ¿Cierto dejo, mamá? Ajá. ¿No será porque acabo de quedar como un vil y vulgar ladrón frente a los Menchaca por tu culpa? Y con tu novia Zuki también, ¿eh? Ups. Sí, con Guadalupe. Que, por cierto, ya no es mi novia Zuki por evidentes razones, ladronzukis. Qué buena noticia. Gracias, Dío, por escucharme. Bueno, me voy. Después les llamo para ver si necesitan que los saque de algún otro problema. Bambina, reconoce que tengo la razón. Lo mejor que nos podía pasar es que tu hermano terminara con la porcajontas de la nopalera. Madre, ¿sabes qué? Eres una desnaturalizada y además una racista y clasista de lo peor. En serio, ¿eh? No, yo sí te quiero así como eres, ¿eh? Gracias, Da Vinci. Por eso quedé con los Menchaca en darles las escrituras a esta casa. No, wow, 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 wow. O sea, ¿les vas a dar las escrituras de la casuque a los proletarios? Oh, my God, 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 oh, my God. Tranquilo, es lo justo. Mi mamá tomó ese dinero y es como si ellos nos hubieran liquidado lo que nos debían de la propiedad. No hay nada más que discutir. Bendita sangre de Cristo, envíame. ¿Más? Ahora me echan a mí la culpa. Ya dije, fue un préstamo y pongo adiós como testigo. A ver, ya bájale, madre. Asume las consecuencias de tus actos, ¿sí? Robar es un pecado, un delito y así. Antes sí que los Menchaca no nos denunciaron con la policía, ¿eh? ¿No te das cuenta de que al entregarle las escrituras, estos resentidos sociales nos pueden echar a todos a la calle, ¿sí? ¿A dónde nos vamos a ir, eh? A ver, no te adelantes tampoco, eso ya lo veremos después. ¿No cuándo después? ¿Por qué luego? Ya que se han empeñado en hacerme quedar como una mala madre, como una desnaturalizada y una villana de la historia, te voy a decir algo. Mi bambina y yo le vamos a devolver a esos marginales hasta el último centavo que tomé préstamo. Pero yo, o sea, yo no tuve nada que ver en ese robo, ma. O sea, ¿por qué? Espíjense que los interrumpa, este, nada más para avisarles que el licenciado Alejo Ruiz Palacios ya se pasó a retirar, ¿verdad? Gracias, Tomás. Eh... Leo... Bueno. Bueno. O sea, madre, ubícate. ¿De dónde piensas sacar 300 mil pesos para dárselos a los Menchaca? No me digas que de tus clases de moda lees y etiqueta. Ah, 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 ah. Ridita. Se te olvida que gracias a mí, tu hermano, el bambino, estaba por casarse con la realeza europea. Ella nos va a dar ese dinero. Ajá, sí, claro. Se me olvidaba la mega boda del siglo entre el mi rey de mi hermano y la flamante condesa de Valladolid. Cuetes. Pau, más cuetes. Ya. ¿Dónde hay cuetes? ¿Dónde? ¡Fridah! Ven tantito. ¿Ya no estás enojado por la última pelea que tuvimos? Porque insisto, si yo fui tu manager en el token, pues tenía que cobrar, ¿no? Ya, sí, ya fue, ven. Te quiero enseñar algo, ven. ¿Qué es? ¿A poco la letra de tu nueva canción? No, no, no. Es la suma de tu comida de toda la semana. Son 300 varos. Un gangón para alguien tan finolis como tú. Así que callitos. Jura, ¿para esto me llamaste? No manches, José Pizzo, qué poca. ¿Qué? ¿No dicen que business son business y que cuentas claras son amistades largas? No me vayas a salir con que no tienes lana. Porque mira, te cobraste a lo chino por ser mi representante, así que cállate cada vez. Vale. O sea, yo tenía pensado en usar este dinero. No te azotes, mi Frida, que son 300 varos para una chava hiperisnice como tú. ¿Seguro? Esa era la propina que dejabas en algún restaurante de esos muy acá, donde te gastabas una lana nononona cada rato, ¿eh? Pues, en este momento de mi vida, 300 pesos son todo, tizoc. Y sí, es cierto, antes me gastaba eso en cualquier tontería, los tiraba. Así, nada más, nos daba sin pensar. Y ahora esto es una millonada para mí, la verdad. Pues, para que veas cómo son las cosas. Para los ricos, 300 pesos no son nada. Y para gente como nosotros, pues, puede hacer la comida de... Sí, de toda una semana, ¿qué hubo? ¿Eh? Pues, sí. Ahora cada peso lo valoro como nunca. ¿Para qué lo único me duele darte este dinero en serio? Ni modo, mi chava. Así son los negocios. Además, tú misma me enseñaste que debería de cobrar por default, ¿qué no? Nomás ando siguiendo tus lecciones. ¿Sabes qué? Sigue siendo un escuincle. A ver si vas madurando, porque sabes que ya estás grandecito, ¿eh? Mamá, 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 mamá. A ver, mamá, no te quiero interrumpir, ¿no? Y distraerte de tus pensamientos tan profundos, pero ¿me explicas qué estás tramando ahora? Seguramente está viendo aquí a Anchorea para tomar prestado algún dinero, ¿están de acuerdo? Por cada insolencia que digas, te voy a aplicar la ley del hielo por 24 horas. Y ese tiempo está corriendo desde este momento, ¿eh? ¿Pero qué es en serio, madre? ¿Un día entero sin hablarnos? O sea, tipo, ¡guau! En buen plan, sis, eres un ser o renduquis. Tipo, la niña del exorcista lo ubicas, que la cabeza le da vueltas y vomita verde. Bueno, eres su último, si lo haces tú. Ay, de veras que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y si no, de todos, de casi todos. A ver, a mí no me llames ocioso ni vicioso, abue. Yo soy un artistuqui y mi ocio lo convierto en arte. Y mi arte es mi único vicio. Y bueno, bandita, yo la próxima semana entro a la prepa, abue. No, como becada. O sea, como proletario, que no tiene para pagar ni la colegiatura. ¿No te da oso ser tu fe? Ay, ya, basta, basta. Dejen de pelearse, hombre. No me dejan pensar con la testa fría. Tengo que ver cómo acelerar la boda de mi bambino con Macarena. Ay, soñar no cuesta nada. Ay, pero qué perdedera de tiempo andar soñando con castillos en el aire. No me vienes así, Ana Sofía. Es la verdad. En lugar de hacer algo práctico, estás delirando. Siguen siendo los mismos ricos inútiles de siempre. Solo que ahora son pobres. A usted también le voy a aplicar la ley del hielo. Ay, por mí no te preocupes. Hazlo. Igual que extraños a mi nieto, Angelito. ¿Dónde andará? Ay, pues no sé dónde esté en estos momentos, pero lo que sí sé es que está muy lejos de Guadalupe, alias la porcajontas de la nopalera. Mamica. Ay, gracias, Dío, por impedir esa mezcolanza de clases. Ay. Antes de que te pintes de colores, Carmeluchis, sácame una duda. ¿Tú sabes que Marga ya te se traían los menchacas sobre las escrituras de su cantón con la familia que ya...? ¿Cuál, tú? Ay, esta. ¿Cómo se apellida? Esta que tiene algo así como un apellido muy caché. Ruiz Salvo, Ruiz Castillo, Ruiz Torres... Ruiz Palacios. No. No, no sé, pero ya se me hizo retetar de Wendy. Luego seguimos hablando, ¿eh? Hasta luego, hijita. Ay, ¿qué tal, Nepo? Pásenle, Nepo, que le vaya bien, Nepo. ¿Y ese milagro de tenerte por mi estética? Ay, ¿a poco vienes a pedirme perdón por tratarme como una jerga osada? No, no, no. Ando muy melenudo y necesito una recortada de mechas. Ay, ¿y para qué quieres verte mejor? Ay, pues claro, seguramente por una vieja, ¿no? O tienes pachangón y ninditos. Le aflojas tantito. Nada más porque sí. Me estoy poniendo guapo para irle a cobrar el préstamo a los menchaca. Nepo, Nepito, por vida tuya. Por tu mamacita y toda tu parentela. No lo hagas por Fabiruchis. O sea, es tan regacho que les vayas a cobrar. Ya lo decidí y nadie me va a hacer cambiar de opinión ni a persuadir. Si mi Lupita ya no anda conmigo, yo no tengo por qué tener mis consideraciones. Y además no vine a que me regañes ni a la platicadera, sino a que me moches las reñas y así... Órale, a pronto es tarde. Órale, ¿cómo vas? Es tu business, ¿no? Órale. Está bueno, pues. Bueno, pero no muy cortito, ¿eh? Ay, ¿me estás talqueando o me estás golpeando, hija? Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si la Lupis no tiene ojos para ti, tope chuga como los machos. O sea, eso sí, a lo mejor hay otro, pero pues... ¡Claro que hay otro! ¡Me canso, canso si no hay otro! Ya le hice mucho cacumen. ¿Y quién más puede ser? Si no el mendigo ese ricachón de Alejo. Hijo, no seas aferrado. Chancy, no seas ese perfumado. Puede ser otro. Pero para el caso no seas terco y deja a mi amiga en paz. ¿Otro? Ajá, ¿cómo no? Ni modo que sea el trompudo y feo del trofeo o el abogado ese... O Duñez, o Jodúñez, o como se llame. Chale, no me dejas reír, hija. Son los únicos hombres que existen en la nopalera. Es que no es del barrio, mi Wendy, entiende. No es del barrio. ¿Quién más puede ser sino el mentado Alejo? Es el más finolis. ¿Y sabes qué? Ahorita lo voy a ir a buscar otra vez para moqueteármelo. Pero sin que esté la señora esa, o señorita, o soro, la hermana esa, que además me agarró distraído la desgraciada. ¡No, no, no, no! ¡No, espérate, Nepo! ¿Qué? No te metas en más pleitos. Además, no vayas a ser otra vez celoso, que te vuelvan a golpear la nariz y que no te dejen entrar a la empresa. ¡Sale, mi Wendy, me cae que suéltame porque no quiero lastimarte, no respondo, suéltame! ¡Nepo, Nepo, 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 te juro que don Alejo no es el enamorado de la lupi, este loco. ¡Santa cachorro! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mi Wendy. ¿Con qué cicatriz no es el otro? ¿Entonces tú sabes quién es el méndigo mamarracho que me bajó la novia? ¿Entiendes? ¡Habla! ¿Sí? ¡Suéltame! Este, déjame, me acuerdo cómo se llama. Yo ahorita te la refresco, hija. Ahora... Estoy hablando de la memoria, acuérdate. A ver. Se llama... ¿Cómo? Se llama... ¿Cómo? Ángel Ruiz Palacios. Hijo de esos repes, pinche macos. Eres mi tesoro Cada segundo me enamoro más Y a mi lado estás Yo tengo todo Es suficiente con los ricos besos Que tú me das Eres mi tesoro Cada segundo me enamoro más Y a mi lado estás Yo tengo todo Es suficiente con los ricos besos Que tú me das